Ante los casos de irregularidades que se han dado en funcionarios públicos, el titular de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Jorge Gasca Santos, manifestó en entrevista que este tema de corrupción es un asunto delicado, sin embargo la información de los bienes de un funcionario no son obligatoriamente públicas. Es un asunto complicado porque si lo analizamos desde el punto estrictamente legal, la información de sus bienes, de su patrimonio, de sus declaraciones patrimoniales, pues no son obligatoriamente públicas, eso lo establece la ley. Es decir, quien no decida hacer público su patrimonio no está incurriendo en ninguna ilegalidad. En ese sentido, te comento que también por cuestiones de transparencia, hay casos que sí preocupan, como el caso que bien mencionas, el caso de Tabasco. Entonces a mí me parece que lo prudente, más bien si está juzgando o no, si los gobernadores ahorita están siendo opacos o están siendo transparentes, a mí me parece que tendría que haber una revisión a la legislación en la materia. Y en ese caso entonces sí podríamos estar juzgando ya en términos jurídicos, en términos legales, si se está incurriendo en una falta. Abundó que en caso de darse la revisión de bienes, esta no corresponde a la Cota IPEC hacerla, por lo que finalmente resulta un tema novedoso que debería de entrar en discusión o debate en la agenda pública. Con imágenes de Antonio Haas, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya. ¡Gracias!